Fíjate en la noche, Fíjate en la noche, Jesús en la noche Y Jesús está pasando para aquí, Y Jesús está pasando para aquí Y cuando pasa, todo se transforma, Vía la tristeza, viene la alegría Y cuando pasa, todo se transforma, Viene la alegría para mí y para ti Y es la alegría, Jesús en la alegría, Y es la alegría, Jesús en la alegría Y Jesús está pasando para aquí, Y Jesús está pasando para aquí Y cuando pasa, todo se transforma, Viene la alegría para mí y para ti ¡Gracias por ver el video!